Ojito de Capulín, con mucho gusto, no se ven para todos ustedes, claro que sí, avanzamos y les enviamos, dice, así. Música Ya estoy aquí, chaparrita, vengo a ver que me resuelve, le sopió una florecita, y me dijo que me quieres, ojito de Capulín, es que tormento me tienes, le sopió una florecita, por todos la preferida, dice que yo he de cortarla, aunque me cueste la vida, ojito de Capulín, tú serás mi consentida, ay, 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 en esta esquina te espero, dime que sí, chaparrita, porque de pena me muero. Música Música Cerrito del barrio alto, cerrito del calabazo, aquí te he estado esperando, y tú que no me haces caso, ojito de Capulín, quisiera estar en tu brazo, ay, 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 en esta esquina te espero, en esta esquina te espero, dime que sí, chaparrita, porque de pena me muero, ay, 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 con permiso, en esta esquina te espero, en esta esquina te espero, dime que sí, chaparrita, por querer, de pena me muero, con permiso, con permiso. Esperamos que la hayan pasado bien. Música